Para hablar, tenés el tiempo que a mí me lleve a llenar este bolso. En cuanto lo cierre, me voy. Y en cuanto me vaya, se acaba todo lo que hay entre vos y yo. ¿Por qué dejas la casa? Tu tiempo corre. Y si lo gastás en preguntas, no voy a poder escuchar todo lo que tenés para decirme. ¿Qué te jode más, Leo? Que yo empiece a tener vida propia o que un tipo haya venido por mí, a ver. ¿Así que ese forro vino a buscarte? Es una cosa. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Que en España no le dan pelota? Mirá, yo entiendo que tu mezquindad no te dé para mucho. Pero me veo en la obligación de advertirte que me estás perdiendo en serio, Leo. Estás haciendo de todo para que yo me vaya a la mierda de verdad. Y no sé por qué intuyo que no es eso lo que querés hacer exactamente. Me parece que lo hacés más por boludo que por otra cosa. ¿Vos me querés o no me querés a mí? ¿Entendés lo que eso quiere decir? Te hice una pregunta, Predaz, y veo qué tiempo me queda porque todavía no metiste nada en ese bolso. ¿Me querés? ¿Se encamaron? Menos sonrisita y contestame la pregunta. ¿Se encamaron? Si realmente pensaras eso, no me lo podrías preguntar. Porque no te da la cabeza para bancarte que tu mujer se haya acostado con otro tipo. ¿Sabés perfectamente lo que hicimos? Fuimos a comer, nos cagamos de risa, nos emborrachamos y punto. Yo los escuché por esa puerta y eso no me lo podés negar. Leo, te estás poniendo muy pelotudo y yo estoy perdiendo la paciencia y suelo ser muy considerada con vos, ¿viste? ¿Estuvieron hablando de mí? Sí, muchísimo. ¿Esa noche? No, esa noche no. Esa noche me acordé sobre todo de mí. Estuvimos hablando de vos las últimas que nos vimos. Manuel me vio muy mal y me propuso lo que a mí me parece también que es lo mejor en este momento. ¿Qué cosa? Que me vaya con él a España. Me lo propuso concretamente. ¿Y qué le contestaste? La verdad que tenés razón, Manuel. Me parece que lo más atinado en este momento sería volverme a España. Ya tengo laburo seguro. Está mi viejo dándome lo mejor, los amigos, las noches de juerga. Además el tango no te gusta. Eres el prototipo de la Argentina al revés. Es decir, vives aquí pero nada de aquí te gusta. Y además no comes carne, o sea que... Bueno, pero algo debe haber. Porcha me dirás. No sé, yo siempre elegí la fácil. Y no sé hasta qué punto eso fue bueno para mí. En cambio ahora siento que... Elegir la mejor vida no me da garantías de que sea la vida que yo quiero vivir. Yo te agradezco todo lo que hiciste por mí, Manuel, pero... Más que volver, tengo que terminar de llegar de una buena vez. Me quedo. Jodete. Le dije que no. Que estoy decidida a quedarme. Que estoy decidida a elegir cómo quiero vivir y... Y eso es no escapándome. Porque vos sabés que... Que yo si quiero me muevo con bastante rapidez. Sí. Que sos rápida, eso. No lo dudo. No, no soy ni rápida, ni práctica, ni nada de eso, Leo. Me cago en las patas, me asusto. No me subestimes. No soy de las personas que se enganchan fácilmente atrás de cualquier cosa. No pienses eso de mí, porque si pensás eso de mí, me vas a perder. Y yo no quiero que nos perdamos. Yo pretendo estar con vos. Pero me asusto cuando no me das mi lugar, cuando... Cuando te haces el macho, cuando... Te odio cuando me prepoteas, porque yo sé que vos, en el fondo, no sos así, Leo. ¿Y cómo soy, según vos? Igual a mí. Exacto a mí. Así como yo parezco de las que se cansan y se van rápido, vos te haces el duro para que todo se haga a tu manera. Y yo no quiero eso, no necesito eso. Si nosotros nos podemos mirar así. Mirá, nos podemos mirar de verdad. Sin competir a ver quién es el más fuerte y quién cambia más al otro. Yo quiero cambiar, Leo. Yo quiero tener una casa, yo quiero tener laburo, yo quiero un día tener hijos también. ¿Viste? Pero... sin someterme a la autoridad de nadie, ni de mi viejo, ni tuya, ni de nadie. ¿Entendés? Yo no quiero tu cáscara, pero yo te quiero a vos, carajo. ¿Entendés? Yo te quiero. Y quiero que nos animemos por una vez a mostrarnos tal cual somos. Porque si no, esto se va a arruinar. Yo no quiero que se arruine. Yo tampoco. A mí se me arruinaron demasiadas cosas en mi vida y no quiero que se arruine esto. Y sí, tenés razón cuando decís que... que a veces exagero haciéndome el duro, pero... que no sé, tengo miedo, ¿viste? Tengo miedo de aflojar, porque cuando uno afloja, ¿viste cómo es? Todos los demás aprovechan de uno y... Sí, bueno, pero yo no me voy a aprovechar de vos. Vos tratás de no hacer eso conmigo, por lo menos. ¿Sabés lo que voy a hacer con vos? Es enamorarme bien, en serio. Pero es que sos brava, gallego. Me haces pegar unos sustos, bárbaro. Por eso salgo corriendo, rajando, no quiero saber nada. A mí también me asusta, pero no nos asustemos más, no nos asustemos más. Vivamos el momento que tenemos que vivir, pasémosla bien, Leo. Dino, bobo, pendejo, ¿te vas? No, ni loco. Entonces, haz un tecito. ¿Cómo un tecito? Sí, un tecito, dale. No es hora para el tecito, ahora. Es hora de cenar. Y cuando es hora de cenar, se cena, no se toma un tecito. Ay, qué mático, típico tuyo. ¿Sabés lo que vamos a hacer? ¿Qué? Primero te voy a llevar a un lugar a cenar estupendo. Un lugar divino que me enseñaron el otro día, que es fantástico. Primero vamos a cenar ahí. Después, vamos a ir a tomar un tecito por ahí para reventar la noche. ¿Y sabés qué? ¿Qué? Me regalaron dos entradas gratis para un telo impresionante. Ay, Fredás, un telo. Odio los telos. No, todo bien. Estoy hablando de una suite imperial. Es lo menos romántico que se te pudo ocurrir. Pero de Nerón, yo de Nerón, vos así de romántico, no me vuelta en serio. Vos estás loco. Una noche de amor espectacular. Odio los telos. Ni en pedo voy al telos. Vamos a comer las velas, todo el telo, no. No, no. ¿Por qué? No me podés tener. Un telos, Fredás. Nosotros tenemos una camita divina nueva, pero por ahí... Me traes de la cabeza, me llevas de la nariz, me tienes loco, re loco, muy loco, pero feliz. Me tienes, me tienes atrapado, mani, 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 mani atado. Me mata, me mata, me mata, me mata tu mirada, me mata, me mata, me llevas, me traes, me arranca la cabeza, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata tu mirada, me mata, me mata, me llevas, me traes, me arranca la cabeza, me mata. ¡Gracias!